El fenómeno de Međugorje ha llamado la atención a todo el mundo. Muchos creen fielmente en las apariciones de la Santísima Virgen María, mientras que otros se esmeran en desprestigiarlo. La posición de nuestra iglesia al respecto es esperar hasta que las apariciones finalicen, a pesar que las primeras siete, según la comitiva de la iglesia, fueron declaradas sobrenaturales. Mientras todo esto se da, un grupo de científicos se tomó la tarea de estudiar los videntes y lo que descubrieron te sorprenderá mucho, ya que puede cambiar tu forma de ver Međugorje. Proyecto Dominus Tecum presenta Científicos descubren la verdad sobre las apariciones de Međugorje. ¿Falsas o verdaderas? Las apariciones de Međugorje han sido sometidas a más exámenes médicos y científicos que cualquier supuesto sobrenatural en la historia de la raza humana. La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre los videntes de Međugorje han sido desde polígrafos a exámenes neurológicos, exámenes psiquiátricos, electrocardiograma, presión arterial y ritmo cardíaco, y pruebas de electroencefalogramas que miden las ondas cerebrales durante los éxtasis. Además, en Međugorje se han reportado numerosas curaciones milagrosas, muchas de ellas copiosamente documentadas con abundantes pruebas que apoyan las afirmaciones. Así, en Međugorje, por primera vez en la historia de la humanidad, la neurociencia y el examen médico han desempeñado un papel fundamental en la comprobación sobrenatural de las apariciones. Estos fueron los estudios científicos y sus resultados. El Dr. Henry Hoyux dirigió un equipo de médicos franceses de la Universidad de Montpellier para examinar a los videntes de Međugorje en un éxtasis durante sus apariciones diarias de la Virgen. Estudiaron cuando los videntes caen de rodillas simultáneamente y entran en un estado de éxtasis, lo que tiene la apariencia de un trance. El informe final del Dr. Hoyux, publicado en la primavera de 1985, declaró Los éxtasis no son patológicos. Ni hay ningún elemento de engaño. Ninguna disciplina científica parece capaz de describir estos fenómenos. Explicó que estos jóvenes están sanos y no hay signos de epilepsia. Ni es un estado de sueño ni ilusión. No es un caso de alucinación patológica ni de alucinación en las facultades auditivas o visuales. No puede ser un estado cataléptico, ya que durante los éxtasis, los músculos faciales funcionan de manera normal. Se utilizaron pruebas de electroencefalograma para la medición de las ondas cerebrales, indicando así los ritmos de la actividad cerebral a través de electrodos conectados a ocho puertas diferentes del cráneo, y se registraron los resultados antes, durante y después de las apariciones. Los electroencefalograma confirmaron que los síntomas patológicos no estaban presentes antes, durante o después del éxtasis, excluyendo así la posibilidad de epilepsia, alucinación paroxística o cualquier estado de sueño o ilusión que pueda desencadenar alucinaciones observables en caso de trastorno mental o en el transcurso de demencia trófica. Los estudios clínicos demostraron que los videntes eran completamente sanos mental y físicamente, y los electroencefalogramas identificaron la presencia de ritmos tipo alfa, que son receptivos, en su actividad cerebral durante los éxtasis, que muestran la actividad eléctrica normal asociada con la vigilia. Lo más impresionante es que en la neurociencia, los estados de conciencia se identifican mediante una combinación de impulsos alfa, receptivos, y beta, reactivos. Caer en un estado de sueño o trance disminuiría el número de ciclos alfa, al tiempo que aumentaría la beta. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario durante las apariciones. Los impulsos beta de los videntes cesaron completamente, mostrando que estaban en un estado que no solo era despierto, sino hiperdespierto. El oftalmólogo Jacques Philippot emprendió el estudio de las funciones oculares y visuales sobre los videntes examinando la parte posterior de sus ojos, los reflejos fotomotor y parpadeantes, la frecuencia de parpadeo antes, durante y después del éxtasis, entre otros estudios, y utilizó grabaciones electrooculográficas antes, durante y después del éxtasis. Los exámenes en la parte posterior de los ojos de los videntes eran normales y eran idénticos antes y después del éxtasis. Estas pruebas excluyeron cualquier anomalía orgánica, ya sea ocular o cerebral, ya sea debido a una hinchazón o algo similar. Y además excluyeron la posibilidad de alucinaciones visuales, ya que su sistema ocular era anatómicamente y funcionalmente normal. El reflejo de parpadear estuvo ausente de los ojos durante el éxtasis, cuando las luces muy fuertes brillaron frente a los videntes, sin tener ningún efecto sobre ellos. Pero el parpadeo reflexivo estaba presente antes y después del éxtasis, ante las deslumbrantes luces. Además, de acuerdo con las pruebas de electrooculograma, a medida que empiezan los éxtasis, los ojos de los videntes se vuelven inmóviles. Sus movimientos oculares cesan simultáneamente casi al segundo. Esta grabación gráfica de la extraña sincronización en los movimientos simultáneos de los ojos oculares indica simultaneidad con el segundo de la cesación del movimiento al principio del éxtasis y, de nuevo, simultaneidad con el segundo del retorno del movimiento al final del éxtasis. Las grabaciones del electrooculograma mostraron que los ojos de los videntes convergen en el mismo punto, un punto arriba de sus cabezas, donde dicen ver a la Virgen. Los movimientos del globo ocular apoyan el hecho de que durante el éxtasis hay una reunión cara a cara, por así decirlo, entre los videntes y una persona que no vemos. El doctor François Ruckelor, otro miembro del equipo francés, realizó pruebas de medición de las funciones auditivas de los videntes para determinar si se estaba produciendo una alucinación auditiva. El médico concluyó que durante el éxtasis hay una ausencia de reacciones clínicas objetivas normales en presencia de ruido violento. Un sonido de 90 decibeles, el equivalente al ruido de un motor de combustión a gran velocidad, fue introducido en la oreja derecha de Iván Dragicevich, uno de los videntes, durante su éxtasis. Y no hubo una sola reacción de sorpresa del mismo. Al final del éxtasis, Iván confirmó que no había oído nada. Este fue un fascinante contraste de su reacción pre-éxtasis, en la que la inyección de un sonido de 70 decibeles sorprendió visiblemente al vidente. Se concluye entonces que existe una clara desconexión de las vías auditivas durante el éxtasis, haciendo que los videntes sean impermeables al ruido exterior, así como a fuertes ráfagas de luz. Y de la misma manera, se concluyó que los videntes no sienten pellizcos, pinchazos u otras intervenciones, siendo así impermeables al dolor también. Los videntes, además de haber sido sometidos al escrutinio médico, fueron sometidos a inmensas pruebas psicológicas y psiquiátricas. Según el informe del Dr. Hoyux, los videntes no tienen síntomas de ansiedad o neurosis obsesiva, neurosis fóbica o histérica, y no hay indicios de ninguna psicosis. Podemos hacer estas declaraciones formales a la luz de exámenes clínicos detallados. Después de tomar en consideración todas las pruebas y resultados reunidos por el equipo francés, el Dr. Hoyux tuvo que admitir en su análisis final que el fenómeno de la aparición de Međugorje, que fue estudiado durante cinco periodos diferentes de 1984, con cinco videntes como sujetos, es científicamente inexplicable. En el año de 1988, llegó a Međugorje un hombre llamado Marco Margnelli, un eminente neurofisiólogo italiano, muy ateo, decidió a exponer las apariciones como un fraude. Margnelli tenía una historia bien conocida de dudar de la validez del misticismo cristiano y de los fenómenos naturales. Fue notoriamente conocido en su escepticismo hacia los estigmas del fraile franciscano, padre Pío de Pietrelcina, posiblemente el místico más prominente del siglo XX. Margnelli llevó a cabo una serie de pruebas médicas sobre los videntes de Međugorje, en las cuales tuvo que concluir que durante sus apariciones diarias, los videntes, de hecho, entraron en un verdadero estado de éxtasis. Ciertamente estábamos en presencia de un fenómeno extraordinario. Las observaciones del Dr. Margnelli abarcan desde la realización de investigaciones médicas sobre los videntes hasta el testimonio personal de sanaciones milagrosas y extraños sucesos, que por cierto, lo dejaron desconcertado y profundamente sacudido, ya que una de las cosas que más profundamente le habían afectado eran los pájaros, ya que durante la tarde se reunían en los árboles fuera de la rectoría, chirriando, arrullando y amando a centenares, a veces ensordecedoramente fuerte, hasta que repentinamente y simultáneamente todos se callaban ante la aparición. Este silencio absoluto de los pájaros lo obsesionó. Así, unas semanas después de regresar a Milán, el Dr. Margnelli se convirtió en un católico practicante. En conclusión, las investigaciones científicas prestan un fuerte apoyo a las apariciones de Međugorje como un fenómeno sobrenatural legítimo, desafía sus presuposiciones y proporciona un apoyo significativo a la posibilidad de la experiencia mística y la intervención divina. Científicamente, Međugorje es real y se ha convertido en el semillero de sacerdotes, cuna de conversiones y nacimiento de frutos espirituales más grande del mundo. Mateo 7.20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Si les ha gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con toda su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros como nosotros oramos por ustedes. Que viva la Santísima Virgen María de Međugorje y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.